¡Gracias! ¡Nas y llaves! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Ya verás que todo va a estar bien para ti, para mí! ¡Puede no, no, pero...! ¡Se bloquea el sol! ¡Mañana! ¡Dime cuando estás de montana! ¡Sol es sol! ¡Me dejan besos! ¡Nada más! ¡Pasan las tristes fracidos! ¡Tienes mal humor! ¡Cada vez que me siento triste, sola! ¡La canción se va sin ti, para ti! ¡Sí! ¡Venga el sol, mañana! ¡Vas a ver qué paseo! ¡Vas a ver qué paseo! ¡Vas a ver qué paseo! ¡Mañana! ¡Me espero! ¡Mañana! ¡Me encanta! ¡Un día para llegar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Niña! ¡Ven acá! ¿Dónde usted? ¡Ese perro! ¿No será que es uno que está vagando por las calles? ¡Tiene cara de perro callejero! ¡Eh! ¿Callejero? ¡Sí! ¡No, señor policía! ¡Este perro es mío! ¡Ah, es tuyo! ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Se llama... ¡Santese! ¡Así me dedico por el color de su pelo! ¡Santese como nena de par! ¿Por qué, Sadie? Pues entonces vamos a ver si te obedece. Quiero que lo llames, pero por su nombre. ¿Quiere que lo llame para ver si me obedece? ¡Así es! ¡Quiero ver si te obedece! ¡Eh! ¿Cómo le diré? Me lo acaban de regalar y a veces no me obedece. ¡Llámalo! ¿Sadie? ¡Ven acá! ¡Sadie! ¡Ven, checito! ¡Sadie! ¡Ven acá, Sadie! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sadie! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sadie! ¡Quiero verlo con su pobre insuflaca, porque si no lo llevan en la perra para dormir, ¿lo entiendes? ¡Entiendo! ¡Con su pobre insuflaca! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No robaste a tu casa antes de cagar! ¡Es una pulmonía! ¡No! ¡A mí no me importa el río! Cada vez que me siento aquí, en su hora, no se quedan viviendo así, así. ¡Ven acá,そのま no me importa los días, así! ¡Muy bien! ¡No! ¡No me importa el río! ¡Muy bien! ¡Para tierra, sin frío! ¡No me importa! ¡Na! ¡No! ¡No! ¡Llá! ¡No! ¡Gracias!